Este domingo estaremos llevando a su altar número 46 al Nazareno de la Misericordia, a casa de la familia Nelo Garrido. Será recibido por la peregrina Josefa María, la popular Chepa, esto en la calle Real de Canaima, sector La Trinidad. Los invito a que nos acompañen a trasladar la imagen en procesión desde la comunidad de Lorenzo González hasta la casa de Chepa, saliendo la imagen a las 10 y 30 de la mañana. Quien vio todo esto lo ha declarado y esto ocurrió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán un solo hueso y la otra que dice, verán al que traspasaron. Jesús es paz, está todo el mal.